Muy buen día familia, Mateo Sánchez quien les habla de IQ Finance y el día de ahora señores vamos a analizar lo que es Strips Finance un proyecto que tiene una pinta muy interesante, va a estar en preventa ya en casi dos días exactamente este proyecto tiene una pinta muy interesante, les comentaba el día de ayer en el grupo de Telegram que hoy les traía el review y lo que más me gusta no es solamente el respaldo que tienen, ya lo vamos a ir a ver sino también que la preventa va a ser mucho más asequible, no vas a tener que hacer staking, no vas a tener que apostar tokens de Dowmaker ni de ninguna otra plataforma, va a ser a través de una subasta holandesa pero eso lo vamos a ver en el video recuerda que si te gusta todo lo que es NFT Gaming, preventas, proyectos en etapa ICO, colecciones de NFT todo lo bueno de alta calidad para hacer dinero, para hacer criptodinero, este es tu canal recuerda suscribirte, destrozar ese botón me gusta, dejar tu opinión en la caja de comentarios y sin más demora, entra vídeo bueno familia, lo primero que les quiero compartir del proyecto es que Strips Finance está en todo lo que son los derivados de manera descentralizada, vamos a checar aquí un poco, dice somos el primer mercado revolucionario de derivados de tipo de interés en Arbitrum Strips fue diseñado para permitir a los usuarios negociar, especular y cubrir tasas de interés que esté construido sobre una blockchain como Arbitrum, recuerden que Arbitrum es una solución para todo lo que son las tarifas de gas de Ethereum eso ya genera muy buena espina porque se los digo de corazón, utilizar los DEADS, UNISWA, SUSISWA se vuelve cansón, se vuelve harto a la hora de pagar los costos de transacción, la gasolina hay veces absurdo lo que toca pagar para hacer una simple transacción entonces que ellos quieran construir un DES, un exchange descentralizado enfocado en el tema de derivados, recuerden que el tema de derivados es operar futuros futuros de, no sé, Bitcoin, Ethereum, etc. en cuanto a lo que es criptomonedas y que aparte de eso estén construidos en una blockchain cuya solución es el tema del gas y los costos de transacción, me parece brutal, me parece que están muy bien asentados le dieron en el punto donde era, no queremos más un DES donde la gente pueda solamente hacer SWAT sino que traigan algo innovador, dice características, desata el completo potencial de DeFi con nuevos y emocionantes mercados de tipos de interés, con cobertura, apalancamiento y arbitraje apalancamiento en granjas de rendimiento, o sea que van a ver también el tema de lo que es el farming las granjas de mayor rendimiento a través de nuestro mercado de tasas fijas con nuestro innovador sistema de pago AMM bueno, son algunas de las características, casos de uso fundamentales de nuestro token esto es como la usabilidad que va a tener el token se va a poder apostar para ganar tarifas de negociación del protocolo recibir beneficios comerciales de Strip recibir ganancias en un pool me imagino que van a destinar un pool solo de su token donde la gente va a poder hacer staking impulsarlo con pares y un innovador sistema de captura de valor de tokens no nos hablan de gobernanza pero creería yo que también lo va a tener esto es un poco en cuanto al proyecto en qué consiste en sí y vamos a checar aquí los fondos de inversión que es de las cosas que más nos interesa vemos a Mechanics Capital Crypto.com y Defiance Capital que son las mismas personas que están por tras de Triarious Capital recuerden que Triarious Capital es uno de los fondos de Asia más grandes de criptomonedas a la hora de invertir están metidos en proyectos de altísima calidad y ellos crearon este otro fondo de inversión este otro fondo de inversión, perdón solo para invertir en proyectos DeFi por eso se llama Defiance Capital y bueno esos son los fondos de inversión que yo en lo personal puedo rescatar Crypto.com Capital, Mechanics Capital y Defiance Capital como ya es costumbre en nuestro canal vamos a checar si realmente esta información es verídica bueno miren acá estamos en lo que ya sería Crypto.com Capital chequen acá y este es el portafolio de Crypto.com sabemos que Crypto.com es uno de los exchanges de mayor crecimiento últimamente es un exchange que tiene una pinta muy interesante porque invierten mucho en publicidad en todo lo que es la UFC incluso partidos de fútbol en algunas ligas entonces es un exchange que se ha dado mucho a conocer miren están invertidos en proyectos como Ledger Affinity, Mintable que es una plataforma de NFT y efectivamente miren que encontramos aquí es TriFinance entonces hay armonía con la información que nos están suministrando si nos vamos para Defiance Capital chequen acá este es el fondo de inversión de la página perdón de ellos estos son los proyectos en los cuales ellos están invertidos miren que nos encontramos aquí en TriFinance entonces pues hay mucha 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 coherencia hay armonía en la información esto es demasiado importante a la hora de invertir recuerden si hay armonía en la información seguridad a la hora de invertir vámonos ahora para lo que sería su cuenta de Twitter vemos que tiene una comunidad de 14 mil seguidores no es una comunidad grande para ser sinceros algo que también les quería compartir que yo había checado por acá abajo en sus retuits es que si bien en la página principal en su página web ellos nos hablan de estos fondos de inversión esto acá no lo he podido confirmar pero les tiro el dato ellos recaudaron tuvieron una ronda donde recaudaron miren 8.5 millones de dólares voy a decir supuestamente porque esa información no la he podido confirmar y aparecen otros fondos y fondos muy interesantes aparecen fondos como OKS Rarestone Capital y LD Capital que también es lo que es LD Capital Triarious Capital son fondos pesos pesados de lo que es el mercado asiático entonces genera mucha tranquilidad ¿qué les puedo decir yo respecto a esta información? si bien estos fondos de inversión no aparecen en la página de ellos deberían de aparecer porque generaría mucho más respaldo lo que sí les quiero decir es que si nos vamos para sus seguidores chequen acá nos vamos a ver qué cuentas o qué personas siguen vemos que OKS Ventures que es el fondo de inversión del exchange OKS sigue esta cuenta entonces podríamos conectar algunos puntos sin embargo yo verifiqué la página de OKS Ventures no aparece Street Finance y lo mismo de LD Capital vemos que aquí lo sigue Rarestone Capital que es otro fondo de inversión que supuestamente en esta publicación que les mostré está invertido pero en su página web no nos muestran esta información sin embargo que sigan la cuenta de Street Finance genera algo de confianza Mets Global y bueno esto es un poco de lo que les puedo mostrar como les digo esta información no la he podido confirmar lo que sí pude confirmar es que efectivamente lo que es la cuenta de Twitter de OKS miren acá hizo un retweet hizo una publicación sobre Street Finance dijo estamos encantados de anunciar la inversión estratégica de Street Finance perdón los productos DeFi con tasas fijas vieron una gran flexibilidad y potencialidad esperamos ver su progreso en el futuro entonces según esta publicación OKS sí está invertido en el proyecto mismo que no aparezca en su página web ¿por qué les comparto todo eso? porque hay que tener todos los fundamentos de un proyecto a la hora de invertir hay que investigar muy bien chicos cada vez más los scams o los proyectos que no tienen fundamentos trabajan en la imagen en un buen marketing para atraer inversionistas y simplemente quedarse con el dinero de nosotros entonces por eso les pido de corazón que no solamente se queden con esa información de ese video sino que vayan más a fondo otra forma de la que podemos checar que esta comunidad es real es que si nos vamos a su Telegram efectivamente tienen 7000 miembros entonces pues no está muy lejos de los 14000 da para ver que es una comunidad que han venido construyendo las interacciones de las publicaciones pues no son muy altas pero tiene interacciones y hay bastantes personas que ya comenzaron a hablar de este proyecto esta cuenta se unió en marzo del 2021 eso también habla muy bien de ellos no es como una cuenta comprada e inflada sino que realmente comenzaron este año a trabajar recaudaron los fondos que dicen recaudar si realmente ellos recaudaron 8.5 millones de dólares esto es un proyecto que genera mucha más confianza porque es un proyecto capitalizado y que muy probablemente pues no es un proyecto que va a salir para quedarse con nuestros fondos vamos a checar aquí un poco de nuestros token de sus tokenomics este proyecto tiene un supply de 100 millones de tokens lo que también me parece súper atractivo no es una economía inflacionaria tampoco deflacionaria simplemente son 100 millones de tokens un recurso finito están distribuidos de la siguiente forma un 10% para los inversionistas semillas 15% para el equipo tesorería un 15% comunidad un 47% venta privada un 10% los advisors tienen un 2% y la venta pública IDO un 1% esto está súper bien vemos aquí su suministro máximo va a ser de 100 millones de tokens y ahora sí Mateo ¿cómo podemos participar de esta preventa? ¿cómo es el rollo? a ver cuéntanos ¿cómo invertir? lo primero que les quiero decir es que va a tener dos preventas este proyecto una en Polcastarte que eso también me genera mucha confianza les voy a explicar por qué cuando un proyecto la misma plataforma de MISO si bien está anclada con lo que es Sushi hace parte de todo este ecosistema no es como que me atraiga mucho para serles sinceros he visto otras preventas en MISO y no es como que me atraiga mucho ¿por qué me atrajo Street Finance? por todo lo que les acabo de compartir y porque aparece en lo que es Polcastarte miren acá vámonos aquí para lo que es Projects y miren acá que aparece la preventa de Street Finance las personas van a poder invertir un máximo de 500 dólares y que aparezca en Polcastarte y no solamente en MISO me genera algo de confianza porque yo sé que los proyectos para enlistarse en Daumaker Polcastarte tienen que pasar un filtro o sea aquí no se enlistan los proyectos que se les da la gana sino los proyectos que realmente tienen un equipo miren estos son algunos de los proyectos que han pasado por Polcastarte Orion Money que ya hizo un 30X Vera que es la blockchain de Vera ahorita está bombando mucho Tetan Arena Politrade y son algunos o sea tiene proyectos de muy buena calidad entonces ¿cómo va a ser la preventa en MISO? puntualmente hablando de MISO va a ser el día 13 de octubre a las 10 a.m. S. EST esto es muy importante que ustedes lo verifiquen este horario lo verifiquen según su país no es UTC sino que es esta otra sigla la hora de finalización va a ser el 14 de octubre la oferta más alta va a ser 5 dólares y la oferta mínima 1 dólar Mateo ¿cómo así que la oferta más baja y la oferta más alta? la preventa que va a suceder en MISO normalmente tienden a ser subastas holandesas ¿cómo funciona una subasta holandesa? tú destinas el monto de capital que deseas invertir y vas a comprar el token a cierto precio según la oferta y la demanda que tenga el token en su momento no te preocupes si lo compras a 4 dólares si lo compras a 1 dólar porque la subasta holandesa consiste en que hay una fluctuación de precio durante 24 horas que dura la subasta y el precio de cierre digamos que si el precio cierra a 3 dólares durante esta compra y venta durante esta oferta y demanda es a ese precio del cual nos toman el capital que invertimos o sea los 500 dólares como por colocar un ejemplo y todos compraríamos a la misma cotización si el precio después de la subasta cierra del token cierra 1 dólar cierra 3 dólares a 4 dólares a ese precio iremos a comprar todos dice que el suministro de la subasta van a ser 750 mil tokens o sea no hay mucho supply que se vaya a destinar a esta subasta que equivalen a un 0.75% del supply total la moneda para poder hacer la inversión va a ser USDC la duración va a ser 24 horas y miren que dice método de la subasta subasta holandesa ok eso para que lo tengan en cuenta igual en mi grupo de twitter voy a ver si les encuentro en mi grupo de telegram perdón voy a ver si les encuentro un enlace para que chequen cómo funciona detalle por detalle la subasta holandesa y dice que se llevará a cabo una oferta inicial en el desido a través de miso por sushi por una duración de 24 horas a partir del 13 de octubre está súper bien terminando el 14 de octubre la venta de street finance y misos tokens se ejecutará junto con nuestra venta de podcast art o sea simultáneamente a medida que vamos a estar participando de la preventa en miso se va a estar la gente que está en podcast art participando también de la preventa algo muy interesante es que los tokens se liberan al día siguiente según este documento se los dejo aquí en la descripción y bueno qué más les puedo compartir asegúrese de estar conectado a la red de Tyrion el USDC lo tenemos que tener sobre la red de Tyrion recuerden tener gas para pagar las transacciones si bien este proyecto dice estar sobre árbitro no sé cómo va a funcionar el costo de las transacciones entonces tengan buena buena cantidad de Tyrion ahí para pagar y bueno familia es lo que les puedo compartir de Strip Finance este proyecto tiene una pinta muy interesante yo en lo personal voy a participar y si tú también deseas participar o no quieres participar déjamelo en los comentarios Mateo si voy a participar porque me parece esto o no quiero participar porque simplemente analicé esto y no me gustó me encantaría leerte en los comentarios siempre me gusta tomar en cuenta la opinión de mis suscriptores y las personas que me acompañan y bueno familia eso es todo por hoy les mando un beso un abrazo y nos vemos en la próxima bye 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 un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo